Pues corren fuertes rumores de que Vanessa Guzmán e Irina Baeva se pelearon durísimo durante la grabación de su telenovela Esto ya en México, donde están trabajando junto con Gabriel Soto. Parece que una escena se salió de control y se hicieron de palabras. Luego de que circularon en un mensaje en Instagram, supuestamente desde la cuenta de Vanessa, donde llamaba, fíjate bien amiga, roba maridos, rompe hogares a Irina, poniéndola en su sitio. Ante la controversia buscamos a Vanessa y esta es su primera reacción a la polémica. Creo que hay muy fácil la forma de poder checar todo lo que yo escriba, me haré responsable. Todo lo que sea post o que lo reenvíen otras personas y pues obviamente a veces se adhiere a lo que es tu timeline, ahí sí yo no me hago responsable. No tengo nada que decir al respecto, más que yo voy a seguir defendiendo el trabajo, la relación buena que existe y que la buena vibra que hay dentro del proyecto y que para eso eso es lo más importante. Ya la opinión que tengan terceros, pues bueno, nunca le vas a dar gusto a nadie, esa es la realidad. No, es que no tengo por qué pedir disculpas, yo no tengo por qué pedir absolutamente disculpas de nada. Yo preferiría mejor ya cambiar de tema si nos vamos a referir a otras cosas. Yo le creo a ella, ¿eh? Ve la mirada, ve la seguridad con lo que lo dice. Yo también y tienes razón, uno se hace responsable del feed de Instagram, todo lo demás que luego hay cuentas falsas que ponen hasta tu foto y todo, pero no tiene nada que ver con lo que tú escribas, o sea, son cosas separadas, me encantó. Ahora dicen que en el foro sí se dijeron cosillas, ¿eh? Parte de la telenovela y Cristian.